¡Activa los tres portales e invoca al resto de nuestras fuerzas! ¡Me abriré paso entre los demonios y me reuniré contigo en el volcán! ¡Ve a acompañar! Se sacrificaron muchas almas aquí. El activador tiene suficiente potencia. Te adelantaré y te encontraré a Alain. Te presento un regalo del mismísimo Lord Illidan. Mis fuerzas son tuyas. Te ayudaremos a establecer el punto de apoyo en el volcán. ¡Lengua de ceniza, adelante! ¡Vamos! ¡Apues de ceniza, adelante! ¡Vamos! ¡Apues de ceniza! ¡Apues de ceniza! ¡Cambie las bolitas! ¡Cuidado! ¡Apues de Marianas ¡Apues de Zigarro! ¡Apues de GUY LinkedIn! Aquí Tengo que acercarme más No puedo atacar a ese objetivo Lo he sacrificado todo ¿Tú qué has hecho?